Gracias por ver el video Qué bueno verte una vez más, una vez más Una vez más Una vez más En nuestro, 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 nuestro Nuestro espacio Nuestro space Space, space, space Tuyo, tuyo, tuyo Tuyo Y... Hoy vamos a estar haciendo Sonidos Con la boca Con la boca, poco, poco Sonidos con la boca mientras Hago diferentes Triars, triars, triars A mí esto me ayuda A dormir Como un bebé básicamente Así que Espero que a vos te genere Lo mismo Espero que a vos te genere La misma sensación Que a mí me generan este tipo De videos Ok Voy a empezar Para Si Vamos a empezar A ver ¿Qué es? Si Bueno Lo que sea 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 ¡Suscríbete! 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 Si ven por casualidad una sombra 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 o algo sombra sombra es que es que es que es que es que sonica 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 aquí está mi gatito gatito sonica sonica que o la tus oi 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 o y ¡Suscríbete! 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 do judgement Ruslo Resque duke 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 ¡Suscríbete! 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 le pica la espalda J-PRO así, Mr. J-PRO se rompe un huevo cae, cae, cae toda la yema vienen las tucurumiquitas se� stocke ch sc sc jfrog good bye jfrog ¡Suscríbete! 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 muss登場 Cresc Cg cg,�� cang Toc, cg,g Cgb p 1, 2, 2, 3 Cgd, cgggak Cg r us trik Toc, cg, fresc Bresc, humans que es que es que es que... decime, 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 decime te pica acá, 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 ok te pica acá de este lado te pica, te pica chiqui, chiquitri chiquitri chiqui, chiquitri chiquitri chiquitititit chiquitititit chiquititit ¡Suscríbete! Tico, 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 t ya está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a contar de 0 a 10 Y vas a dormir 0 a 10 0 1 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 10 10 10 10 10 11 13 14 15 15 15 15 15 16 15 15 15 17 20 21 22 24 24 25 25 26 25 26 25 26 27 Gracias.